Hola, amigos, nos encontramos aquí en Guayata, Ollacá. Les habla Diana Gómez. ¿Cómo están? Bueno, espero que estén muy, muy bien. Estamos aquí en otro programa de Socha Kira, Guayata Estéreo, 99.1 FM. Nos encuentran todo el santo día aquí en Cualquier Cosa. Llámenos al 305-361-5592. Sí, señor. 305-361-5592. Como pueden ver a mis espaldas, me encuentro frente a la iglesia de Guayata, Ollacá. Genial, ¿verdad? Esta consta de dos torres y una en la parte trasera. Viene un Cristo en la parte del frente, totalmente hermosa y con muchos años de trascendencia. Pero, ¿por qué estamos realmente haciendo este programa especial hoy? Imagínense, hoy 6 de abril del 2021, estamos conmemorando los 200 años de Guayata, Ollacá. Sí, señor. 200 años. Hoy conmemoran dos siglos de ceremonia oficial de la primera misa. Si bien el decreto oficial que erige la parroquia es un poco anterior, los guayatunos de antaño decidieron festejar esta fecha como la de su fundación. Y corresponde a quienes poseemos vínculos genealógicos y afectivos con esta noble tierra. Como debe, no sé si conozcan, pero Guayata ha cumplido muchos récords guinés. Por ejemplo, Guayata tiene el récord guinés del tema de la ceremonia de las flores más largo de todo el mundo. Llenando todas las calles del pueblo con estas flores. Ya les muestro un poquito. Como pueden ver en esta taza que tengo por aquí, que me regalaron hace unos años, es el mejor punto del universo. Ese es el eslogan. Guinness World Records sobre el tapete de flores más largo del mundo. 3,199,2 metros cúbicos. Lo que nos da a entender que casi todo el pueblo estaba lleno de flores en el piso y formaban figuras. Bien sea de letras diciendo Jesús, el Corpus Christi o también de la Virgen. Ya va alrededor de temas de credenciales. Bueno, aquí por aquí tengo la estatua de una pequeña mostración de cómo es nuestra iglesia de Guayatuna. Bueno, aquí como se pueden dar cuenta, esta es nuestra iglesia de Guayatuna, tal cual como se ve a mis espaldas. Solo que en una versión muy, muy pequeñita. Nos falta pues la parte de atrás, donde esta es su carátula como tal. Bueno, les comento, volviendo al tema, 200 años. Imagínense, uff, ninguno de nosotros había nacido. Les muestro, esta es la iglesia, la principal iglesia que se había, se ha manejado en el tema, esta es la principal iglesia que fue creada realmente. Les muestro, entonces, ay, qué pena con ustedes. Aquí en Sochaquira, Guayatuna, es como siempre con los problemas de, los problemas técnicos, ¿no? Bueno, entonces, les muestro. Esta es nuestra iglesia de Sochaquira, Guayatuna, estéreo. ¿Qué tal? ¿Qué tal les parece? Súper divina, ¿verdad? Tuvimos que cambiarla a lo largo de los años, puesto que el tema de los temblores y todas las guerras que pasaron, porque sí, Guayatuna sufrió mucha guerra. En la época de los liberales y conservadores duramos bastante tiempo peleando entre nosotros. Al punto, según nos cuentan nuestros abuelos, que ellos votaban con el dedo, es decir, les ponían una tinta roja o azul, dependiendo de qué quería, por quién querían votar. Y aquel que estuviera en cualquier otro bando podría ser totalmente asesinado por el otro. Es decir, niñas, hubieron muchos asesinatos, niñas, jóvenes, violaciones, bebés. Con cualquiera que hables de este pueblo te vas a dar cuenta de muchas cosas. Pero, ¿saben que también tiene el récord Guinness al mango más grande del mundo? Sí, señor. Tienen el récord más, el récord del mundo más, del mango más grande del mundo, puesto que, pues, es súper gigante. No tengo fotos realmente ahorita, pero más adelante sí las muestro. También, como les he mostrado, la Lotería de Boyacá sacó, esta vez puso a Guayatá como su carátula, puesto, pues, que son 200 años. Y les muestro la Lotería de Boyacá, ha puesto a Guayatá como el fondo y como el centro de atención. 200 años no se celebran todos los días, ¿verdad? Entonces, les muestro imágenes reales de la Lotería de Boyacá, obviamente con su tarjetón. Tarjetón y, pues, lo hermoso que es. En el oriente del departamento de Boyacá. Como nos podemos dar cuenta, Guayatá tiene mucha historia. De hecho, mi abuelita me cuenta mucho que hay un mito, una leyenda, que se conocía a un kukakuy. Le llamaban el kukakuy. ¿Pero qué significa kukakuy o a qué hace referencia? Bueno, el kukakuy era uno de los obreros que hacían el tema de moler la caña y crear la miel. Antes se manejaba con la yunta de huelles, que en algunas partes de Guayatá todavía se sigue manejando. Se ponen los dos huelles a mover el tema de para molerla como tal, se saca el jugo, se hace la especificación, se endulza, se condensa y luego termina saliendo la panela como tal. Bueno, resulta que en estos trabajos del tema de todo esto del kukakuy, duraban dos días, tres, hasta moliendo caño, moliendo caña. Pues, precisamente era bastante tiempo el que se escogía para eso. Entonces, había un grupo, siempre se hacen grupos para hacerlo porque se necesita disponibilidad de tiempo, trabajo y mucha fuerza para hacerlo. Necesidad de descansar, etcétera. Entonces, había un personaje cuyo solo se le veía trabajando en estos sitios, en estos sitios llamados La Molienda. Bueno, solo lo veían de noche porque generalmente esto se trabajaba solo de noche y en el día nadie sabía de él. Resulta que empezaron a escucharse entre los matorrales y la naturaleza, alguien que silbaba, que entre más cerca estuviera, bueno, tenía una uña más larga que la otra, más larga que el resto. Siempre la del dedo gordo. Él soplaba por esa uña y entre más cerca estuviera de ti, más lejos lo escuchabas. Y entre más lejos se escuchaba, perdón, entre más lejos se estuviera, más cerca se escuchaba. Ya era un tema de brujas, etcétera. Y entonces todos empezaron a investigar y a ver quién era y hacer pruebas en toda la comunidad para saber quién era. Resulta que en una de estas moliendas no se apareció el señor, por ningún lado. Y entonces apareció una sombra gigantorme en el tema de la molienda. Todos muy asustados, alguien cogió un caldero lleno de todo este jugo, súper hirviendo del tema de la caña, que ustedes saben que el calor es una cosa mortal. Pues se lo echó encima. Al echárselo encima, pues le produjo muchas quemaduras. El kukakui solo salió huyendo, huyó y huyó. Resulta que al otro día, como ya todo el pueblo sabía que el kukakui tenía muchas, muchas quemaduras, empezaron a investigar por todo el pueblo. En el pueblo, en las casas, en las veredas, en todo lugar. No hubo piedras sin que se levantara para poder revisar. Resulta que había un señor que vivía casi en el monte, muy solitario. Nunca tuvo su familia, tenía sus animales, pero casi siempre se le morían. Nunca se le veía en el pueblo, solamente en la molienda. Resulta que el señor que faltó en la molienda era el kukakui. Y como le llenaron todo su cuerpo de quemaduras, él estaba súper abrigado para que nadie lo descubriera. Y estaba ayudando a buscar a la otra persona. Al darse cuenta a la gente que le dio el saludo normal, una palmadita en la espalda y vio el dolor tan fuerte que sintió, todo el mundo volteó a mirarlo y lo juzgó con su mirada. Al desaparle la camiseta y darse cuenta de lo que estaba pasando, todos se dieron cuenta, se echaron para atrás y empezaron a tirarle agua bendita. Que es una tradición de Guayatá tener agua bendita. Como llegaron y le echaron agua bendita, empezó a retorcerse y al final murió. Dicen por ahí que en el lugar, en el sitio donde murió todavía hay una piedra donde tiene una marca especial. La verdad, no soy tan valiente para poder ir a ver. Pero bueno, esa es una de las leyendas muy comunes y así pasa con el resto de las cosas. Pero también tengo unas cosas tradicionales que mostrarles, que es la mogoya guayatuna. Muy conocida por el tema de Boyacá, por su sabor y por el tema de su contingencia. Es muy raro que la encontremos en otro lado y el sabor nunca es el mismo. Denme un segundo, por favor. Bueno, ahora sí, les muestro la mogoya guayatuna. Sí, como pueden ver, claro, solo fue a la tienda, a la panadería de aquí, de Don Rosso o a la de la esquina y me compré una y ya. Pero con mucho gusto ahorita voy y me la como. Un chocolatico, un pan o un tintico. Uy, un café más de aquí mismo. ¿Sabían que tenemos café importado en China, en Japón y en muchos países más? Wow, sí. Y es mucho mejor pago este café allá en otros países que aquí en Colombia. Qué tristeza, ¿verdad? Deberíamos apoyar mucho más nuestra agricultura. Pero les comento, tenemos mucha ganadería, arepas, cultura. De hecho, mi abuelita, digo, doña Carmen Hernández, de la vereda de Rincón Abajo, fue una de las representantes al adulto mayor de los bailes folclóricos. De hecho, ella ganó una presentación en San Andrés, pagada por el alcalde de Guayatá. Ganó su presentación. Hoy es conocida nacional e internacionalmente por el tema del baile. ¿Sí? ¿Quién lo diría, no? Después de tantos años, encontrar la fama y saber que palabras de ella misma, para eso no me duelen las rodillas. Es muy bonito ver cómo nuestro pueblo ha crecido durante 200 años y aún seguimos siendo ese pueblo fuerte y que siempre busca salir más adelante. Una pandemia llegó, nos azotó con el tema del turismo, la cultura y todo, pero nosotros vamos a seguir saliendo adelante, como el gran grupo unidos que somos. Y recuerden, el mejor punto del universo, aquí en Guayatá, Boyacá. Hasta luego y me despido, Diana Gómez, y sigan escuchando Socha Kira, Guayatá Estéreo.